Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El gobernador Manuel Velasco Cuello reafirmó la determinación del gobierno del estado de coayuvar con el ejército mexicano a fin de seguir con operativos de seguridad y frenar cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a la población lo anterior durante la conmemoración del día del ejército mexicano y el centenario de su existencia a nombre del pueblo y el gobierno de Chiapas destacó que si alguna institución hay en nuestro país con la disciplina y el valor que requiere para proteger la patria sin duda es el glorioso ejército mexicano donde cada uno de los miembros hace entrega total de su vida a causa de México Por su parte, el general de división diplomado del estado mayor, Cuauhtémoc Antunes Pérez comandante de la séptima región militar, resaltó la labor de los soldados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!